Tema 001 En el nombre de Jesús Dios te ayude para que puedas estar todos los temas Viene el 002 el otro viernes Es importante que sigamos esta cronología de los números de temas La serie se va a llamar Edificando la iglesia Pastor, ¿cómo que edificando la iglesia? ¿Acaso usted la va a edificar? Me podría preguntar usted Y yo le contesto, es que nosotros Como el cuerpo de Cristo Somos parte de la edificación de la iglesia Pero Él fue el que la edificó Pero nosotros somos el cuerpo Porque nosotros un día le recibimos como Señor Cuando tú vas y evangelizas Estás edificando la iglesia, ¿no? Cuando tú estás aconsejando a alguien Estás a un matrimonio Restaurando, reuniéndote Estás edificando la iglesia Sí, eso es lo que estamos haciendo Cuando estamos ahí comunicándonos por teléfono Allí en WhatsApp, ¿verdad? Ahí que la carta Que aquí estamos edificando la iglesia Porque estamos conectándonos Y aparte de eso Comprometiéndonos Cuando tú vienes para acá Estás edificando la iglesia Porque viene con su esposa Para cita con Dios Usted está edificando la iglesia Porque está recibiendo guía Para que usted comience muy pronto A ponerla en práctica Eso es lo que estamos haciendo Por eso con mucho cuidado Y mucha guía Yo le puse a esta serie Edificando la iglesia Jesucristo la edificó Escogiendo a los discípulos Ahí comenzó todo La continuó enviando a 120 Para que se reunieran Para que cayera el Espíritu Santo Y la plantara e iniciara Muy bien Pero nosotros Continuamos Porque hay muchos Que se van a agregar ¿Cuántos Latinos Hay aquí alrededor Que todavía no Han dado sus vidas a Jesús? ¿Cuántos familiares tiene usted Que todavía no se han comprometido A una relación con Jesucristo? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros somos parte De los que edifican la iglesia Pero el Señor Jesús Fue el principal O lógicamente Es nuestra guía Nuestra cabeza Nuestro Señor Y el Espíritu Santo Nos lleva de la mano Para hacerlo Por eso Él está aquí Ok, con eso Ya dimos un gran paso Edificando la iglesia Localmente Somos una pequeñita Partecita de toda la iglesia Que solo Jesucristo Conoce Porque Él la sello No se nota Que alguien en la iglesia Cuando llora No se nota Cuando alguien Está Como en un momento Quietecito Portándose bien No Él sabe a quien sello Y Él conoce Y Dijo Jesús Muchos me dirán Señor, Señor Y nosotros echamos Fuera demonios Hacemos esto No les conozco Les va a decir a muchos Dice Entonces ahí Te vas dando cuenta Que Él sello Y Él conoce a los suyos Y los suyos Conocen su voz Dice la palabra Este es el nombre De la serie El tema se va a llamar 001 Se va a llamar Pastor usted ya 007 No, no, no 001 se llama el tema Porque el primer tema Se llama Lucas El periodista de Dios Yo le quise poner así Porque fue un gran periodista Lucas sí que es bárbaro Nada de que Sí, en eso Que andan ahí Lucas realmente Fue un gran periodista Porque Él No Escribió todo De su propia vivencia Aunque sí Algunas vivencias Sí las recapituló Y las habló Y las escribió Por ejemplo En Hechos de los Apóstoles Pero la mayoría De lo que Él escribió Fue investigación La que Él hizo Y entrevistas Por eso le puse así Este tema Espero que haya pegado Cabal Usted dirá Si sí o no No voy a preguntarle Ante hermano Quien está de acuerdo Con el tema No, no, eso no Eso no lo voy a preguntar Ok Pero vamos a leer El versículo 1 y 2 De Hechos Ahí está en la pantalla Hechos 1 1 y 2 Y ahí vamos a movernos hoy En este tema Dice así Ok Teófilo En mi primer libro Te relaté Todo lo que Jesús Comenzó a hacer Voy a retroceder Otra vez Para que usted Lo pueda leer En la pantalla Teófilo Teófilo Ven Teófilo Entra Es un nombre Teófilo Teófilo En mi primer libro Te relaté Todo lo que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar Hasta el día Que fue Llevado Al cielo Después de haberles Dado a sus apóstoles Escogidos Instrucciones Adicionales Por medio Por medio Del Espíritu Santo Wow Aquí comenzamos Con pie derecho Mi hermano No era un Analfabeta Analfabeta Es alguien A veces Esa palabra Es un poquito Ofensiva No debería ser Ofensiva Porque uno No tiene culpa A veces De no haber tenido La oportunidad De haber estudiado Pero en alfabeta Le dicen a alguien Que no se ha preparado Digamos En temas específicos En profesiones Lengüísticas Etcétera 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 Pues le quiero decir Que el caso de Lucas Es la decepción Porque él era un médico Él era un Políglota ¿Qué es políglota? Dice un pastor Que dijo Y entonces Había una persona Ahí que era Políglota Dijo Tú lo serás Le gritó alguien Ahí Pensó que lo estaban Insultando Pero políglota ¿Qué es políglota? ¿Alguien sabe? Ni yo tampoco No son bromas ¿Para qué lo estoy diciendo? Tengo que saberlo Un políglota Es alguien Que habla Varios idiomas Además Que habla el español Habla el inglés El portugués El mandarín El naranjín Ah no Ese no existe Pero habla Varios idiomas Ese es políglota Políglota Lucas Era un políglota Igual que Pablo Era un políglota También Pablo era un hombre Muy preparado También Pero hubieron otros ¿Vieron qué importante Es prepararse En la sabiduría humana Y en el conocimiento humano? Pero es más importante Prepararse En el conocimiento Espiritual Se barre Completamente Todo lo demás Porque por ejemplo Pedro Fue un pescador Y Pedro No era un políglota Si acaso hablaba Malas palabras Palabras así De las que hablan Los pescadores Pedro Juan La mayoría de discípulos Eran no estudiados Por no usar otra palabra Ellos Pero Pero Que más Universidad Usted Que más doctorado Que caminar con el maestro ¿Verdad? ¡Wow! Tres años caminando con el maestro Eso se recontragraduaron Se graduaron completamente Porque Pedro Fue un tipo que Cuando usted lee La primera carta de Pedro La segunda de Pedro Encuentra mucha sabiduría extrema Ahí Dictada Soplada por el Espíritu Santo Lo mismo usted puede ver a Juan Juan Increíble Mateo Bueno Mateo era un poquito más educadito Porque acuerden que estudiaba Las La finanza Contabilidad La matemática Porque él Era un Este Trabajaba en el IRS ¿Verdad? Sí Y un poquito más así como Preparado Mateo Pero la mayoría no La mayoría Tenían problemas así De Algunos que probablemente Ni siquiera sabían leer Probablemente Pero Dios los utilizó Impresionantemente Pues en el caso de Lucas Él era una persona Muy preparada Fue discípulo de Algunos eruditos Dicen que fue Uno de los 72 Discípulos de Jesucristo Porque se ha fijado usted Que se habla de que Jesucristo tuvo 72 Discípulos ¿Verdad? Y alguien me preguntó ¿72? ¿Y cómo que en la otra parte Dice 70? Y Ah no La Biblia se contradice Comenzaron a decirme a mí Un día Ahí me quisieron Debatir Algunas personas Yo les dije Ey O sea poco me faltó decirle No sean ignorantes O sea Pero no les dije así Pero les dije Miren En los tiempos pasados Cuando alguien Hablaba de una cantidad De personas Siempre se tendía A redondear Eran 72 Entonces dicen Los 70 Si hubieran sido 76 Hubieran dicho Los 80 ¿Me entiendes? Redondeaban Esa fue la razón ¿Sí? Claramente Si tú estudias Un poquito Más este Etimológicamente O más conceptualmente Esos temas Se da cuenta De eso Pero el punto Es el siguiente Lucas Fue apóstol De El apóstol Pablo Estas personas Que dicen Que fue de los 72 Discípulos de Jesús No tienen Una base Bíblica Porque no está En la Biblia No está En la Biblia De hecho Lucas Fue un chico Que nació Más o menos Cuando Jesucristo Ya había nacido Póngale que Jesucristo Tenía unos Seis años De edad Cuando nació Lucas Juan También fue Un chavalo También Juan Era un Un jovencito También Nació Cuando ya Jesús Ya había nacido También Y así Podemos Estudiar Detalles De la Biblia Que nos ayudan A entender El proceso De enseñanza Hacia nosotros En lo que refiere A los evangelios Y Lucas Bíblicamente En todo El Contexto Encuentras Que fue Discípulo De El apóstol Pablo Así que Toma nota O quédate Apóstol Pablo También Otro detallito Que me gustaría Decirte Es que Quizá es bueno Que toque esto Alguien me dice Que número Del evangelio Escribió Lucas Hablando De la cronología Del orden En la Biblia ¿Cuál fue El evangelio Número Que fue Que escribió Lucas El evangelio Número Tres Mateo Marcos Marcos Lucas 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 Fue El tercero Y le quiero Informar Que cada Escritor Se dirigía A específicas Personas Por eso Que muchas Historias Se repiten ¿Si? Me voy a entender Por ejemplo Mateo Todo lo que Escribió Mateo Va para Todos nosotros La iglesia De Cristo Pero en ese Momento Se dirigió A los judíos Marcos Se dirigió A los gentiles Específicamente Marcos Era un discípulo De Jesús Pregunto No Marcos Era discípulo De El apóstol Peter Pedro Si lo que Escribió Marcos Lo investigó Con Pedro ¿Ok? ¿Ve usted Por qué Necesitamos Venir los viernes A cita con Dios Porque aprendemos Detalles De la Biblia Entonces Y Lucas Que es el que Nos interesa Dirigió Su Su carta A Personas Preparadas De esos tiempos Gente Gente Que estaba Millonaria Digámoslo así Gente rica Él dijo Vamos a abarcar Así como Le estamos predicando A los pescadores A los A los Este A los que Trabajan en Finanzas A los que Trabajan ahí Que son De repente Sirvientes Esclavos Y todo También le vamos A predicar A los Ricos Dijo A los empresarios Dijo Entonces Lucas Específicamente Usted va a encontrar Un vocabulario Un poquito Como Dice usted Por ejemplo Es esto Que les estoy Hablando Dice Lucas Es ciertísimo Dice por ejemplo O sea Usa como una palabra Como Que usted dice Que rara Palabra Entonces Lucas Se dirigió A gentiles Y a judíos Que eran Ricos Pero Es Para nosotros Todo lo que está escrito En la Biblia Es para nosotros Siempre hubo un pretexto A quien escribirle Para que eso Rebotara como una pelota Hacia nosotros A la iglesia de Cristo Y en este caso Cuando Lucas Está comenzando A escribir Se refiere a un tal Teófilo Teófilo No hay mucha información En la Biblia Pero algunos Teólogos dicen Que es Puede ser Que haya sido Un hombre Un hombre De una persona O puede ser Que haya sido Un símbolo De nosotros La iglesia de Cristo En general Del pasado Presente Y futuro Porque Por el significado Porque significa Amigo de Dios Amado de Dios ¿Y cuántos amados De Dios hay aquí? ¡Eh! Den palmas a Dios Los que son amados De Él Olvídense Yo voto el pollo Aquí por tal De aplaudir Porque yo soy Amado de Dios Y fíjense Y aquí está Entonces Lucas Solo escribió Dos partes En la Biblia Y es Lucas Y Hechos De los Apóstoles Y a mí lo que me encanta De Lucas Es que lo hizo Cronológicamente Así como estamos Leyendo la Biblia En el año Que le estoy pasando A todos El plan ¿Verdad? El que no lo tenga Solo pregúntenme Cronológicamente Quiere decir Que desde el año cero Creciendo Todo según iba pasando Según el tiempo Él escribió así En orden Bien en orden Escribió todo Lucas Y nosotros Vamos a estudiar La segunda parte De lo que él escribió Porque él hizo Una sola obra Desde Lucas ¿Se acuerdan Usted cómo comienza Lucas ¿Verdad? Cuando por ahí ¿Verdad? Que este Juan el Bautista Estaba embarazada La mamá De Juan el Bautista Que se encontró Con María ¿Verdad? Y cómo se dio cuenta Lucas de todo eso Porque Lucas Era un gran periodista Dije yo Entrevistó A María La madre de Jesús Entrevistó A todos Sus contemporáneos O sea Los que vivían En su época Que tuvieron que ver Con Jesucristo Los entrevistó Ok Voy a correr Porque es un estudio Y tenemos tiempo Ok Algo más que me gustaría Voy a saltarme esto Esto y esto Pero quizás Un detalle acá Porque escribí Demasiado hermano Demasiado Detalles Le podría decir también Que Pablo Menciona a Lucas En dos En dos cartas Sobre todo Lo mencionan Dos cartas Porque ¿Cuántas cartas Escribió Pablo? Se los mencioné Un viernes pasado ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tomó nota? Escribió Casi todo El testamento Él Escribió De los 27 Libros Escribió Lo tengo Mi boca Para mí Y para muchos Teólogos Hebreos Fue escrito Por Pablo Pero no solo yo Aquí También Beca Está de acuerdo Conmigo Beca Bien Beca Si Que Beca Beca se graduó De la Universidad de Teología ¿Verdad? Aquí en Evanston ¿Verdad? Entonces ella también Piensa igual que yo No solo porque Nosotros lo digamos Muchos teólogos Muchos eruditos Afirman de que Pablo Fue el que escribió Hebreos Lo que pasa es que En Hebreos no se menciona Quien lo escribió Y solo por eso No como no se menciona No fue él Entonces digamos Lo mismo con Lucas Porque Lucas Nunca se mencionó Él Y él fue El que escribió Lucas Pero donde Nos damos cuenta Que él escribió Lucas fue Cuando comienzan Hechos Porque dice Así como estuve Hablándoles En orden Sobre el tratado Oteófilo Cuando escribí Mi primera parte Ahí está Hablando de Lucas Porque viene en orden Y cuando llegó a Hechos Seguió en orden Fíjense que en Hechos Lo que hizo Lucas fue esto Mire Venía Avanzando Y en Hechos Descansó ¿Sabe por qué? Porque lo último Que escribió en Lucas Fue la ascensión De Cristo Y lo primero Que escribió En Hechos Fue La ascensión De Cristo ¿Ya? Entonces ve usted Entonces Son detallitos Tan Bueno yo no sé Pero a mí me encanta Me encanta Yo como lo veo Con mascarilla No sé si está Llorando O si está riendo O emocionado No sé Pero Pero a mí me encanta esto Sé que está llorando Ahí por la emoción Ok Entonces Pablo Menciona en dos cartas De las 14 Que escribió Menciona Lucas Colosenses 4.14 Dice Les saluda a todos Los de Colosa Colosenses El doctor Lucas Les saluda Es el médico Que tanto yo amo Probablemente Porque Pablo Se enfermaba mucho Y andaba Ahí el doctor Que a cada rato Les recetaba medicina Y Pobrecito Demas Demas era uno Ahí Que Pablo Yo no sé por qué Lo mencionó Mire Dice Les saluda El doctor Lucas El médico Amado Y también Demas Y también Demas Lo saluda O sea que ahí no dice Nada de Demas Pero pues Yo creo que Demas Dijo Que a mí Que a mí no me importa Que es bien humilde Demas Pero eso dice ahí Jeter Música Gracias por ver el video